La canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu y la ministra francesa de Cultura Audrey O'Soleil encabezaron la inauguración en el histórico Grand Palais de París de la exposición México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Las Vanguardias. Esta es la exposición más grande, yo creo que dedicada exclusivamente a la historia del modernismo de México que se presenta en París, incluso las exposiciones del 53 y la de 2000 que se presentaron en Petit Palais eran unas visiones panorámicas que cubrían desde los periodos arqueológicos a nuestros días. En esta ocasión tenemos 203 piezas, de las cuales la mitad aproximadamente son pinturas, el resto se compone que es también una particularidad de la muestra de fotografía, grabado, escultura y video, más o menos en la misma proporción. Se exhibe en dos plantas del edificio histórico construido para la Exposición Universal de 1900 y está considerada como la más importante de arte mexicano expuesta en París desde 1953 y la mayor de pintura de artistas de México exhibida en la Ciudad Luz en toda la historia. En esta muestra encontramos las grandes obras maestras del arte mexicano provenientes no solo de los museos de México, sino de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Poder mostrar de una manera muy amplia lo que ocurrió en estos primeros 50 años del siglo XX con el arte mexicano. La muestra, que abrirá sus puertas al público este 5 de octubre y permanecerá abierta hasta finales de enero de 2017, se expone en un ala del célebre Grand Palais. Es verdaderamente una exposición dedicada a establecer una nueva narrativa sobre el arte mexicano y tratar de quitar esos clichés de que todo ocurre exclusivamente con la Revolución y de que solo existe un arte que tiene un discurso político y social. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.